Continuamos con el segundo grupo de versos de Bisonata Shakravarti Thakur, los cuatro sloka o versos que indican ese sentimiento de amor espontáneo hacia el Señor Supremo en el Guru Aztaka. El verso número 5 del Guru Aztaka dice, El 6. El maestro espiritual es asistente personal de Simati Radhika, y él conjuntamente con los saquis o amigas pastorcitas de vacas de Rada, está plenamente saboreando los arreglos para la perfección de las actividades amorosas entre Rada y Krishna. Él es muy querido por Simati Radhika y por Yugala Kishora Krishna. Por ser experto en organizar estos deleitables arreglos para los encuentros amorosos de la divina pareja, yo le ofrezco mi respetuosa reverencia a tal maestro espiritual. Versos 7. Todas las escrituras reveladas proclaman la importancia del maestro espiritual porque es la potencia directa de Harí. Por lo tanto, el maestro con estas cualidades de amor espontáneo por el servicio a Rada y Krishna es considerado igual al Señor Supremo. Puesto que el Señor está plenamente satisfecho con el servicio que le ofrece mi maestro espiritual, le ofreció su poder en el nivel de uno y diferente, teniendo al maestro espiritual la capacidad de darnos a Krishna con toda su potencia, dado que Él es parte de la potencia interna dadora de placer de Krishna. Verso 8. Solo por la bendición y misericordia del maestro espiritual se puede recibir la bendición de Krishna sin la gracia del maestro espiritual o el amado Guru para que con todos los seres ninguno puede ser liberado por completo de la existencia material. El maestro espiritual es la vida y alma de aquel que busca manejarse trascendentalmente. Si el maestro espiritual no está satisfecho, Krishna no está satisfecho. Si el maestro espiritual está satisfecho, Krishna está satisfecho. Por eso yo ofrezco mínimo tres oraciones al día al maestro espiritual con la intención de que me acepte en su servicio devocional. Aquí hay otro verso. Bueno, concluí con el Guru Aftaka. Es un asunto de análisis más profundo entrar en este tema. Así que los leí solamente y en otra ocasión podríamos hablar sobre estos temas porque ya está definiendo la relación del Guru con Krishna en el nivel de Raganuga, o sea, de amor espontáneo por el Señor Supremo, donde ahí se va experimentando diferentes facetas del servicio devocional en estado de éxtasis, de Vab, y también en el estado de premio o amor puro por el Señor Supremo. Es muy sabia esta narración de parte de Visionata Chakravartita Kuru. Es el conjunto de toda la sabiduría Gaudiya Vaishnam. Aquí podemos sacar información tras información de estos versos y detalles y detalles, pero él ha sido muy astuto en dar conclusiones importantísimas sobre este aspecto del servicio devocional siguiendo al maestro espiritual tal como es. Entonces le haré una ofrenda al Guru. Ofrezca mi respetuosa reverencia a mi maestro espiritual. Él entrega a los moralmente perdidos su misericordia, convirtiendo a un tonto en un elocuente hablador y faculta a un lisiado para que cruce montañas. Otro verso Yo medito en el Guru, en los devotos y en el Señor Supremo. Ante todo recordaré que con ellos superaré cualquier obstáculo de mi vida y alcanzaré la plena satisfacción. Oh Guru Deva, tú eres tan misericordioso con todos los seres. Yo te ofrezco mis humildes reverencias y oro desde lo más profundo de mi corazón para que con la antorcha del conocimiento abra mis ojos los cuales están cegados por la oscuridad de la ignorancia. Entonces el Guru nos lleva a entender y a percibir la importancia del Mangalacharan. O sea, Mangalacharan es la esencia de todo nuestra sabiduría Vaishnava y es un verso que si la Prabhupada nos enseñó y todos los acharyas enseña donde dice ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del otro de mi maestro espiritual iniciador e instructor punto principal a todos los demás maestros presectores del sendero del servicio emocional punto importantísimo ofrezco mi respetuosa reverencia a todos los Vaishnavas y a los seis Goswamis de Brindavan asociación con devotos es muy muy importante ya sea a través de la asociación física o a través de sus instrucciones por eso le ofrece aquí el Mangalacharan respeto así la Rupa Goswami así Sanatán Goswami así Raghunathas Goswami así Raghunathas Goswami así Gopalavata Goswami así Jiva Goswami ofrezco mi reverencia así Advaita Charya así Nityananda Prabhu así Krishna Shaitanya Mahaprabhu y a sus asociados se le está ofreciendo reverencia a Panchatatua a continuación ofrezco mi reverencia a los pies del otro del señor Krishna y a Simati Radhika y a todas sus asociadas Gopis Sakis como Lalita y Vrishaka ahí tenemos todo en un solo verso desde la iniciación y adoración al maestro espiritual la aceptación de Paramparán o sea la línea de sucesión discipular la importancia de la asociación con los devotos la importancia de conocer acerca de los devotos racicas como los Egos Swamis de Brindavan la importancia de reconocer la máxima autoridad de Sri Shaitanya Mahaprabhu y sus asociados a través del Panchatatua donde Krishna Das Kaviraj Goswami describe con lujo y detalle cuál es la posición de cada uno de ellos y la importancia del lugar de residencia del señor Krishna y Rada en Brindavan y la importancia del Madhuri Alila como el compendio de todo el amor que puede existir así que el Mangalachara es si lo vemos desde un punto de vista moderno al microchip o la célula ¿verdad? activa del Bhakti Yoga así que yo me despido ofreciendo respeto a todos mis maestros espirituales un ajnánati virandasya yanayana salakaya sarsumilitanjanata esmai sigurave namah arsanyo chitanya maha prabhu si chitanya manuvistá instapitanjana bhutales vayanupá kadhamadhyati svampadhantikam vayasi krishna chaitanya prabhuni tirandasya rvidakar har sivasvati govura vakta virindaya maha mantra Hare krishna hare krishna 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 hare mi reverencia a todos gracias yeah